Mi nombre es Yoleisi Pérez Ferrer, activista en Movimiento Femenino por la Derecha Civil Rosa Paz. Está al borde de un colapso el descontento en la población por los altos precios de la comida. Por ejemplo, el picadillo de pago de 400 gramos vale 1.70 entre usted. La carne de cerdo oscila entre los 25 y 30 pesos y si es usted entre 35 y 40 pesos. Y en los mercados estatales, por monedas nacionales, lo más barato es el huevo a 1.10 la unidad. El arroz a 5 pesos la libra, el frijol negro a 10 pesos. Vale destacar que los productos del mercado estatal no son estables en su abastecimiento, trayendo como consecuencia que el pueblo cae en las ilegalidades que pudieron ser legales si tuvieron un modelo de sistema mejor. Les habló desde Campoatoy, Majagua, provincia de Ciego de Ávila, Yoleisi Pérez Ferrer.